Frena de eso, noticias. Y que a las cosas, compañeras, compañeras... ...de los verdaderos dueños del Seguro Social, que es el trabajador y la trabajadora y su familia. Y que afecta no solamente el retiro digno de un trabajador o trabajadora, sino que afecta la atención de salud de nuestra familia. Acaba con el sentido noble de la institución del Seguro Social y que justifica, sin ningún tipo de argumentos científicos, reales... ...pero que insiste, como un caballo de Troya, del presidente Mulino, para acabar con la institución de salud que pertenece al pueblo en general. No es negociable, es determinante, no debe ser director de la Cámara del Seguro Social. Nos oponemos y nos seguiremos oponiendo hasta que la Seguridad Social sea dirigida por alguien que realmente piense... ...en su labor noble, institucional, a favor de los derechos humanos de la salud del pueblo madameño. La propuesta que nosotros tenemos es que se retorne el carácter solidario del Seguro Social en todo su sentido. Que se refuerce la atención de salud y todas las prestaciones que el seguro debe brindar al trabajador y trabajadora... ...que paga por ella, acumula por ella y que se garantice que no va a haber aumento de edad para la jubilación... ...ni aumento de la densidad de cuotas que aspiramos a una jubilación con la totalidad de nuestro salario... ...que es lo justo y lo correcto que debe haber. ¡Abaja los metros de edad de jubilación! ¡Porque el sí lucha! ¡Y la pelea es! ¡Panameño parte duro! ¡Panameño parte duro! Frenadeso Noticias Frenadesa Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias